La Delegación Provincial del LOA, junto a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, el Departamento de Seguridad Pública e Inspección de la Municipalidad de Calama, Carabineros y la Policía de Investigaciones, cumplieron dos meses de fiscalizaciones en la provincia del LOA, destacando a las autoridades el apoyo de la comunidad en estos casos. En abril pasado iniciamos este trabajo conjunto que hasta la fecha ha dado buenos resultados. Somos unos convencidos de que el trabajo coordinado y planificado nos permite dar respuesta a los requerimientos de las y los vecinos. Y la participación de la comunidad para estos efectos resulta clave porque nos permite concretizar los avances en materia de esta mesa de fiscalización. A la fecha se han realizado nueve fiscalizaciones en las que se han revisado locales de comida, cursando 25 sumarios sanitarios y 7 prohibiciones de funcionamiento, además de 47 personas extranjeras que han hecho ingreso por pasos no habilitados y 11 infracciones al tránsito. Sumado a eso también, la última intervención que se realizó en la Feria de las Pulgas, donde se logró el decomiso de 5 toneladas de carne y 850 kilogramos de otros alimentos. En cuanto al trabajo policial, en estas jornadas se ha logrado detectar un vehículo con encargo de robo y detener a una persona con orden pendiente. Tomando esto en consideración, las autoridades recalcaron una vez más el apoyo fundamental de la comunidad y los canales de denuncia que pueden ocuparse para estos efectos. Bueno, hemos hecho fiscalizaciones tanto diurnas como nocturnas en las localidades San Pedro y Calama al comercio establecido y también al comercio clandestino. Por eso es importante poder recalcar que los vecinos hagan sus denuncias como corresponden y si quieren hacerla de forma anónima también existe la plataforma Denuncia Seguro, tanto online como al número establecido para ello. Es importante que la comunidad haga la denuncia porque de esta forma las policías van a poder aplicar las estrategias para poder combatir la delincuencia en los distintos barrios de nuestra comunidad. Desde la delegación provincial del LOA informaron que estas fiscalizaciones volverán a realizarse en la comuna, variando siempre los grupos objetivos.